Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy sí que César Hidreban la puso en su sitio a la presidenta Dina Boluarte. Le indicó que era una bruta, una estúpida, por haber pronunciado cuántas muertes más quieren y que estaría provocando a la población. Es más, le dio una recomendación que use un bozal metafórico. Por la presidenta Dina Boluarte hace algunos días y que ha sido, digamos, piadosamente comentado por la prensa disciplinada y acomedida, y comedida, que tenemos. Es impresionante, ¿no? En las agencias internacionales sí se ha destacado y en publicaciones internacionales se han sobresaltado. Pero, llamo a las personas que nuevamente están anunciando la tercera toma de Lima o la tercera toma del Perú, cuántas muertes más quieren. No hay presidente en Latinoamérica, por más bruto que sea, incluyendo Maduro, que pueda decir algo como esto. ¿Presidente o presidenta? Por si acaso. No hay misoginia alguna aquí. No hay nadie que desde un palacio de gobierno, una sede presidencial, la primera magistratura de una nación pueda decir algo tan estúpido, tan provocador. ¿Cuántas muertes más quieren? Pero esa señora, de verdad, no tiene remedio. Debería tener una suerte de bozal metafórico al costado, un corrector de pruebas, oral, en el flanco. Debería no hablar, debería no improvisar, debería leer papeles que le redacte algún, digamos, piadoso asesor. Porque mete la pata en un modo violento. Esto es indigno de una presidenta. Y añade, ¿acaso no les duele en el alma haber perdido más de 60 personas en estas movilizaciones violentas? ¿Que ninguna de esas muertes la ha provocado y las ha buscado el gobierno? No, ¿qué es eso? ¿Qué lenguaje es ese? Es Chicago de los 30, Medellín los 80. ¿Qué le pasa a esta señora? Y qué vergüenza que la prensa no reaccione de modo proporcional, ¿no? Claro, estamos los lobos solitarios. Los de este semanario, pues, en fin, tocamos temas... ...delicados, espinosos, difíciles, ¿no? Y no nos acomodamos. No estamos ahí como alcornoques, en modo corcho, a ver cómo flotamos y sobrevivimos. Y no sé si sobrevivamos. Me importa un comino si no lo hacemos, pero nuestra libertad, nuestra independencia, pues no se negocian. ¡Guau! Cuando la escuché, dije, ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sentí lo mismo que cuando hablaba Castillo. Y ahora veo por qué esta señora era su vicepresidenta, pues. Es el mismo consciente intelectual. Es, digamos, el mismo grado de ignorancia y atrevimiento. Y osalía. Es lo mismo. Sí, claro. Para que haya sido vicepresidenta de Castillo, hombre, tienes que tener algunos deméritos muy pronunciados y muy sostenidos en el tiempo. Parece que la presidenta necesita un tratamiento de ubicaína, porque si la población salió a protestar era justamente porque querían adelanto de elecciones y que todo se vaya. Bueno, amigos, déjanos tus comentarios sobre lo que se expresó el periodista Hildebrand en sus 13, en su postcat. Esperemos que esta información les sea de su agrado. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima. Tupananchis, cama.